No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús De todo lo que hemos visto hasta este punto, para que nadie esté perdido Hasta este punto de la carta, Pedro ha hablado de cuatro temas principales Primero, Evangelio, Dios nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha regenerado Como bien ha dicho Isabel, Evangelio, empezamos con el Evangelio Y luego, si aceptamos el Evangelio, va a empezar en nosotros el proceso de santificación Una persona que de verdad ha abrazado el Evangelio, será santificada sí o sí Imposible decir que tú de verdad crees en el Evangelio y vivir como un puerco Imposible, habrá santificación Y la primera señal de la santificación en nuestra vida es sumisión en todas las áreas de la vida Sumisión en la esfera sociopolítica, la esfera laboral, la esfera doméstica, la esfera eclesial Hemos estudiado un montón de ámbitos diferentes Y ahora, llevamos, bueno, un mes, más o menos, en el cuarto tema de Pedro, la persecución Y estamos viendo, dentro de este cuarto punto, varios subpuntos, por Fis Frank, que son los siguientes Pedro está dando cuatro argumentos fundamentales para fortalecer a los hermanos para que no se vengan abajo en la prueba Los hermanos están siendo perseguidos por la fe Están en Asia Menor, en los años 60 del primer siglo, están siendo azotados por la fe Y Pedro quiere animarlo Hasta ahora hemos visto cuatro argumentos principales de Pedro Uno, la bienaventuranza La esperanza Tú puedes soportar las penalidades si sabes que tienes una esperanza venidera Cristo viene, nuestra esperanza está en Él Por lo tanto, puedes seguir adelante en la fuerza de Dios Número dos Si tú de verdad temes a Dios, no tienes por qué temer a tus enemigos Porque Dios es más poderoso que tu adversario Aunque tu enemigo número uno se llame Satanás Dios es más fuerte que Satanás Por lo tanto, no te vengas para abajo No tires la toalla, hermano Ánimo en el Señor Número tres Mantén una buena conciencia Si tú conscientes que estás en paz con Dios No estás tonteando con el pecado ni la porquería de este mundo Puedes sufrir Pero si tu conciencia te está machacando Estás coqueteando con el pecado No puedes tener el denuevo del Espíritu Santo Es imposible Así que tenemos que andar en santificación para poder soportar las penalidades Y ahora, llevamos varias semanas Contemplando el tema de Jesucristo Aquel que sufrió por causa de la verdad de Dios Y hemos visto varios subpuntos Cristo predicando a los desobedientes en los días de Noé Por el poder del Espíritu Cristo y nuestro bautismo Nosotros morimos y resucitamos simbólicamente Identificándonos con la muerte de Cristo Y en estas semanas Estamos contemplando el tema de Cristo y nuestra muerte al pecado Y la semana pasada Os prediqué sobre muertos con Cristo Muertos al pecado Estamos muertos Y vamos a seguir hoy pues con el versículo 2 Así que vamos a abrir la Biblia 1 Pedro capítulo 4 Y vamos a leer del 3 14 Al 4 2 Del 3 14 al 4 2 Porque es una sola línea De pensamiento del Espíritu Santo Si alguien pudiera leer porfis 1 Pedro 3 14 al 4 2 También si alguna cosa padecéis por causa de la justicia Enaventurado soy Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos Si no santificáis la viola del Señor en vuestros corazones Y está siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Teniendo buena conciencia Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores Sean arreglados por los que calumnian vuestra conducta en Cristo Porque mejor es que padecáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los impulsos Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Unificado en el Espíritu En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas Es decir ocho Fueron salvadas por agua El bautismo que corresponde a esta hora los salva No quitando la impunidad de la carne Sino como la aspiración de una buena conciencia En la paz de Dios Por la resurrección de Jesucristo Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien habiendo subido en la carne terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta En la carne conforme a la existencia de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Muchas gracias hermano Vamos a dividir el versículo 2 en los siguientes tres puntos en esta mañana Primer punto El tiempo que resta El tiempo es corto ¿no? Empezamos como bebés, como Chloe Y desde poco va a ser una abuelita Así es la vida El tiempo que resta El tiempo es corto Número 2 Pasiones inmundas Decaminosas, malvadas, vergonzosas Y número 4 Número 4 Número 3 Pasiones santas Hay tal cosa como una pasión santa Así que ahí tenéis La división tripartita en esta mañana Y el texto que vamos a estudiar Con la luz de la palabra y el poder del Espíritu Santo Pues empecemos entonces con el primer punto en esta mañana El tiempo que resta Para no vivir el tiempo que resta en la carne Estamos aludiendo aquí a la primera parte del versículo Bien La semana pasada comentamos que legalmente hablando Estamos muertos Muertos al pecado ¿Os acordáis de la hoja esta que saqué? No culpable Objetivamente somos libres No podemos ser más condenados porque Jesucristo nos ha justificado por completo Somos salvos 100% salvos No podemos ser más condenados Es imposible Y ahora lo que Pedro va a hacer a la luz de esta verdad objetiva Es aplicar esta verdad a nivel subjetivo Él va a llamarnos a vivir vidas santas Ya que hemos sido legalmente justificados del pecado Y hay que entender que Pedro aquí está haciendo una conexión entre justificación y santificación Son dos cosas diferentes La semana pasada para ilustrar el concepto de santificación Empleé dos naranjas Tristemente os comento hermanos que en esta última semana las naranjas han dejado de ser Yo zampé para mi postre el domingo pasado la naranja grande Y Ángel jueves por la noche comió la naranjita chiquitita sin misericordia de manera implacable Que sinvergüenza hermano Que sinvergüenza Las naranjas ya no están con nosotros Pero podéis identificar no la diferencia Justificación Objetivo legal un decreto Y luego santificación las naranjitas Que ya tristemente ya no están entre nosotros Que descansen en paz Si tenemos esta doctrina Esta división doctrinal clara Vamos a poder disfrutar de una vida cristiana gozosa Alegre Feliz No vamos a estar cumpliendo con la ley de Dios como un fariseo de manera legalista No Nosotros obedecemos en la santificación Porque entendemos la verdad objetiva Esta verdad objetiva es la fuente de nuestra santificación Por lo tanto el cristiano no vive en legalismo Sino en gozismo Alegrismo Animismo Al saber que somos 100% salvos por el beneplácito de Dios La gracia de Dios La elección del Padre La redención del Hijo La regeneración del Espíritu Santo Esto produce gozo en nosotros Y nos sale obediencia de forma espontánea Así funciona la enseñanza ética del Nuevo Testamento No predicamos ética por amor a la ética Porque esto mata No Predicamos ética porque hemos sido justificados por el decreto real de Dios Así que nosotros aquí Gracias a Dios Podemos tener la seguridad de nuestra salvación Sabiendo que somos libres Y nuestra hermana Estela Sánchez Ella recibió la seguridad de su salvación el 18 de diciembre 1988 En mi caso fue un proceso más lento En mi caso fue un proceso más lento Reflexionando Meditando sobre diversos textos bíblicos Pero al tener la seguridad de la salvación ¡Woo! Queremos obedecer a Dios de todo corazón Es un asunto de gozo Es un asunto de gozo Así que ahora hermanos Tú y yo estamos muertos Muertos al pecado Muertos al diablo Muertos a la ley Muertos al mundo No podemos ser más condenados Y de hecho Efesios 2.6 Dice algo que cuesta creerlo Dice que actualmente Tú y yo estamos sentados En los lugares celestiales con Jesucristo Yo sé que cuesta entender esto Pero tu salvación está tan segura Tú estás tan salvo Como un ángel Que está ahora mismo sentado en la gloria celeste Esto es difícil de entender Pero las cosas son como son Porque la obra de Jesucristo es absolutamente perfecta Gloriosa Inmaculada Y si el Espíritu Santo empieza en ti una obra Él la va a perfeccionar Sí o sí Porque Él ha prometido Llevar esta obra a la perfección Así que primero La semana pasada Somos salvos Objetivamente salvos No podemos ser condenados Y por lo tanto Hay que obedecer a Dios Pedro no es el único autor Que razone de esta manera Vamos a consultar un texto de Pablo Y de Juan Para ver que hacen exactamente lo mismo que Pedro Aquí en nuestro pasaje Romanos 6 ¿Quién escribió Romanos? Pablo Primer ejemplo Pablo Romanos 6 versículo 1 Pablo dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún más en él? Fijaros en la lógica de Pablo Estamos legalmente muertos Entonces ¿Cómo vamos a vivir ya en el pecado? Es impensable Es impensable Y Juan dice exactamente lo mismo Primero de Juan Capítulo 3 versículo 5 Juan dice ¿Sabéis que Cristo apareció Para quitar nuestros pecados? Porque no hay pecado en él Esa salvación objetiva Y luego Juan hace la aplicación Y todo aquel que permanece en él No peca Ahora En griego hay que entender Está diciendo pecado como hábito de vida Porque todo aquí como creyentes Metemos la pata Peleamos contra el pecado Por supuesto Pero todo lo que somos de Cristo Estamos muertos al pecado Por lo tanto no podemos seguir andando En el lodo del pecado Es imposible Pablo, Juan y Pedro Enseñan exactamente la misma doctrina Están de acuerdo Nuestra salvación objetiva legal Es la fuente De nuestra santificación En el día a día Lo que no podemos hacer Sin embargo Es emplear La gracia de Dios Como un pretexto Para vivir como un cerdo Judas 1 versículo 4 Habla de hombres impíos Que están en la iglesia Hombres impíos malvados Que convierten En libertinaje La gracia de Dios Si tú empleas La gracia de Dios Como un pretexto Para vivir En pecado Es una desgracia Estás pecando Grandemente contra el Señor Estás tomando en vano El nombre de Dios Una persona nacida de nuevo Nunca va a pensar Yo voy a pecar Porque tengo la seguridad De la gracia de Dios Este pensamiento No se le ocurre A una persona Regenerada El regenerado Vive el tiempo Que resta en la carne Para la gloria de Dios Así que nuestra santificación Se basa en El decreto legal Objetivo De Dios Y Pedro aquí dice El tiempo que resta En la carne Nosotros como los salvos Tenemos un tiempo Que nos ha sido asignado Hay un tiempo Hay una fecha Puesta El Dios que decretó Nuestra fecha de nacimiento También decretó La fecha de nuestra muerte Yo nací El 22 De mayo 1985 Y Dios también Sabe La fecha Concreta De mi muerte Y yo no puedo Cambiar esta fecha Tengo un tiempo Asignado aquí En esta tierra Mirad Hermanos Aquí mismo Hay algunos abuelos Aquí en nuestra congregación ¿No es verdad Que los años Han pasado volando? Mira ahí están Mis suegros Ahora van a ser abuelos Y son jóvenes Y estoy seguro De que ellos se acuerdan Perfectamente del día Que nació Agotita ¿No? Y se acuerdan del día Que vino un pelinojo pesado Para secuestrar a su hija Se acuerdan perfectamente Ahora van a ser abuelos Los años pasan ¡Fuu! Hermanos Yo tengo 32 años 32 años Yo miro a Facu José Luis Pensando que tienen cara de abuelo Yo tengo 32 años Hermanos 32 ¿Dónde se ha ido el tiempo? El tiempo es cortito El fin se acerca Dice 1 Pedro 4.7 Nuestra vida ha pasado ¡Woo! Volando Y dentro de muy poco Ya no vamos a estar aquí Dios está cerca Dios viene Y los hermanos turcos De Asia Menor Necesitan saber Que Cristo viene pronto Con el fin de animarlos En la fe Hermanos Estáis sufriendo Sí Pero Cristo vuelve El fin se acerca Vuestro tiempo Aquí en esta tierra Es breve Sed valientes Pelear La buena batalla Pedro había dicho Al final de este capítulo 1 Toda carne Es como hierba Y toda la gloria del hombre Es flor de la hierba La hierba Se seca La flor se marchita Más La palabra del Señor Permanece Para siempre Tú eres hierba Tú eres Una flor Santiago 4.14 ¿Qué es vuestra vida? Sois neblina Sois un vapor Cuando salís en una noche Cuando hace frío Y sopláis Podéis ver Vuestro aliento ¿Verdad? Y si habéis comido pescado Se huele Huele fatal ¿Verdad? Y ahí Desaparece el vapor Así sois vosotros Hermanos Nacisteis ayer Y mañana Vais a morir Dice Job 7 Versículo 6 Mis días Fueron más veloces Que la lanzadera Del tejedor Acuérdate Señor De que mi vida Es un soplo Y dice Moisés En el Salmo 90 Versículo 12 Enseñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Hermano Hermana Te traigo una buena noticia En esta mañana Te vas a morir Te vas a morir Acuérdate De tu lecho de muerte Predíquete Lo van a ello Todos los días Y acuérdate Diariamente De tu muerte No vas a vivir Para siempre No vas a estar siempre Aquí en esta tierra Un día vamos a celebrar Un culto Aquí en esta iglesia Y no vas a estar Tu silla Estará vacía Y el mundo Seguirá Su curso No estás aquí Para siempre Acuérdate De que Dios Te ha asignado Un tiempo Que Él Ha determinado Usa este tiempo Que te resta Para la gloria De Dios En palabras de Pablo La noche Está avanzada Se acerca el día Desechemos pues Las armas Y las obras De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la luz Romanos 13 12 Que el tiempo Que te resta En la carne En mano En mano Sea para La gloria De Dios Y ahora Punto número 2 Y punto número 3 Hemos hablado Del tiempo Que resta En la carne El tiempo es breve El tiempo es corto El tiempo pasa volando Dentro de poco Yo también voy a ser Un abuelo Seguramente En el día de la boda De Chloe Me acordaré Del día que ella También nació Y ahora Todo lo que estamos aquí Que vamos a hacer Con el tiempo Que nos resta En la carne Aquellos Que no son del Señor Porque hay gente aquí Que no es cristiana Aquellos que no son del Señor Van a dedicar Este tiempo A sus pasiones inmundas La palabra bíblica es Concupiscencias Y los que somos salvos Vamos a dedicar Este tiempo Lo que nos resta En pasiones santas La voluntad de Dios La gloria del Señor Tu estado espiritual Determina Lo que haces Con tu tiempo libre ¿Quieres saber Cómo está una persona Espiritualmente? Estudia lo que hace En su tiempo libre ¿Cómo invierte Su tiempo libre? ¿Cuáles son las cosas Que apasionan Su corazón? ¿Ahí? Vemos claramente Quién anda en el espíritu Y quién anda en la carne Pues segundo punto Pasiones inmundas Pedro dice Para no vivir el tiempo Que resta en la carne Conforme a las concupiscencias Del hombre Bien ¿Qué quiere decir concupiscencia? Sí Un deseo Pecaminoso Malvado Feo Grotesco Que no agrada a Dios Bien Aquí el Espíritu Santo Punto 2 Nos prohíbe algo Prohíbe que los cristianos Sigamos Las pasiones vergonzosas Del hombre De la mujer Natural Podríamos traducir Ese término Concupiscencia Por deseo Pecaminoso Una traducción contemporánea Deseo Pecaminoso Porque todos los caprichos Del corazón caído del hombre Atentan contra Dios El hombre no es inocente El hombre natural No es neutral El hombre natural No está escogiendo O entre Dios O entre el diablo No El hombre natural Detesta a Dios De todo corazón Es como un murciélago Tú le dices A un murciélago Acércate a la luz ¿Qué va a hacer Aquel murciélago? Ni en mil años Te va a hacer caso Porque todo lo que hay En el murciélago Detesta la luz Ayer No sé Ayer estuve en la casa De Paco y Virtudes Y no sé si Aplica también A los Geckos Y las serpientes Ellos también No les gusta la luz Tampoco ¿No? Es que yo tenía miedo Yo entré a su casa Ayer Un gato Dos perros Cuatro geckos Dos serpientes Yo quería salir volando Pero La luz El hombre natural Detesta Detesta la luz Y por lo tanto Se entrega A los deseos Pecaminosos Ahora Ahora yo no quiero Hablar Sobre las obras De la carne Porque es vergonzoso Hablar Sobre lo que hace La gente malvada En secreto Dice Efesios 5 12 No es Es vergonzoso Hablar Sobre las obras Pecaminosas Del ser humano Pero quiero que todos Aquí entendáis Algo bien importante Todos aquí Tenemos algo en común Somos Triplemente culpables Delante de Dios Número uno Tú por ser Hijo de Adán El pecado de tu padre Te fue imputado Porque tú Pecaste Estando en los lomos De tu padre Tú Has recibido La imputación Del pecado de Adán Problema número dos No solamente Has recibido La imputación Del pecado de Adán También de tu padre Has recibido Una naturaleza Corrupta Malvada Perversa Que se deleita En el lodo del pecado Y número tres No solamente Tienes la imputación Del pecado de Adán No solamente Tienes una naturaleza Corrupta Malvada También has cometido Un sin fin de pecados Desde el día Que tenías el uso De tu razón Hasta la fecha Tres razones Por las cuales Eres 100% culpable Simplemente culpable Delante de Dios Todos tenemos Esto en común Sin embargo Hay una diferencia Entre los cristianos Y los que no Son de Cristo La gran diferencia Entre las ovejas Del Señor Y las cabras De Satanás Es que las ovejas Odian El pecado Con todo su corazón Y están conscientes De que en su corazón Hay una guerra civil Todos los días En las ovejas De Dios Hay un principio espiritual Que se deleita En la palabra Y ama al Señor Y quiere obedecer a Dios Pero tristemente Hay otra ley La ley del pecado Según Romanos 7 Versículo 23 Que está seduciéndonos Llevándonos a pecar A negar al Señor Y a veces El cristiano Se siente Como si fueran Dos personas diferentes Porque La voluntad De la carne Es contra el espíritu Y la voluntad Del espíritu Es contra la carne Y estos dos Se oponen Entre sí Y por lo tanto En la vida De un cristiano Regenerado Se desata Todos los días Una guerra Civil Por esta razón El cristiano Llora Por sus pecados Se siente mal Porque sabe Que ha nacido De nuevo Pero sigue El principio De muerte Y tristemente Hermanos Esta naturaleza Pecaminosa Va a acompañarte A ti Hasta que no Estés en la tumba Una de las cosas Que a mi Más me emocionan Es saber Que cuando vuelva A Cristo No solamente Voy a ver A mi Salvador Cara a cara Pero en aquel día Yo voy a ser Librado 100% De esta naturaleza Adánica Nunca voy a tener Otro pensamiento Obsceno Perverso Malvado Nunca voy a hacer Nada malvado Ni indebido Estaré 100% Glorificado Para obedecer a Dios Por los siglos De los siglos Y creo que Todo lo que habéis Nacido de nuevo Estáis deseando Esta misma liberación En esta vida Pasajera No vamos a ser 100% santificados La única persona 100% santa Se llama El Señor Jesucristo Y tristemente En algunos círculos Predomina La enseñanza De la santificación Completa O la santificación Entera Que el pastor Marcos Nos nombró Hace unos miércoles En la oración Y fue esta doctrina De la santificación Completa Es una doctrina Que enseña Que un cristiano Puede llegar A ser 100% Perfecto En esta vida Nunca volviendo A pecar Y el gran Escritor Evangélico J.C. Rile Escribió su libro Santidad Para refutar Esta idea Y aquí tenéis Algunas citas De J.C. Rile Y mira Hermano Ángel Podéis leer Porque leíste muy bien La semana pasada Y quiero regalarte Otra naranja Ningún lector Cuidadoso De la Biblia Pensaría En negar Que los creyentes Son exhortados A ir perfeccionando La santidad En el temor De Dios A ir adelante A la perfección Y a perfeccionarse Pero todavía No he visto Que haya pasaje En las escrituras Que enseñe Que puede lograrse Una perfección Literal Una liberación Compleza Y absoluta Del pecado Ni en los pensamientos Ni palabras Ni hechos Ni tampoco Que ningún hijo de Adán Lo haya logrado En este mundo Que santo Mencionado En la palabra De cuya vida Se den detalles Ha sido literal Y absolutamente perfecto ¿Cuál de ellos Al escribir De ellos mismos Alguna vez Menciona Sentirse libre De toda imperfección Al contrario Hombres como David Pablo y Juan Declaran En términos contundentes Que sienten Debilidad Y pecado En su propio corazón Cuando alguien Puede hablar Tranquilamente De vivir sin pecado Mientras está en cuerpo Y que puede De hecho afirmar Que no ha tenido Ni un pensamiento Malo En tres meses Solo puedo decir Que en mi opinión Es un cristiano Muy ignorante Contesto contra Enseñanzas Como esta No solo no hacen Nada de bien Sino que hacen Un daño inmenso Aquí está citando Una enseñanza Contemporánea En el siglo XIX Un hombre que había dicho Literalmente Un cristiano Que había estado Tres meses Sin haber peleado Con el pecado Mira Una pregunta Una pregunta ¿Hay alguien aquí hoy Salvo que no pelea Con el pecado En el día a día? Nadie ha levantado La mano Hermanos Es la cruda realidad Todos nosotros Hasta la muerte Vamos a estar peleando Contra esta maldita Perversa naturaleza Que hemos heredado De nuestro padre Adán La doctrina Es peligrosa Por dos razones En primer lugar Esta doctrina De santificación Completa Entera En esta vida Es peligrosa Porque conduce A la depresión De muchos cristianos Los cristianos Se deprimen Cuando tú te topas Con un hombre Que te dice Que yo llevo Tres meses Sin pelear Con el pecado ¿Cómo te sientes tú? ¿Y yo? ¿Yo seré salvo? ¿Yo conoceré a Dios? Entonces Esta doctrina Es peligrosa Porque puede Hacer que las ovejas De Dios Pues Se vengan para abajo Tenemos que pelear Todos los días Somos soldados Y número dos Esta doctrina Es peligrosa Porque puede Seguir para Inchar Al supuesto cristiano Santificado 100% De orgullo Yo soy El santo del señor Yo soy El orgullo de Dios Y conduce A arrogancia Prepotencia Y orgullo espiritual Hermanos Tenemos que pelear Contra el pecado Todos los días Pedro reconoce Pablo reconoce Juan reconoce Que los verdaderos Regenerados Peleamos Todos los días Contra el pecado Pedro mismo Aquí tenéis Tres o cuatro ejemplos De la vida de Pedro De cuando el hermano Metió la pata Mateo 14 Versículo 30 Dice Al ver El fuerte viento Pedro tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Y al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre De poca fe Ejemplo número dos Marcos 8 32 Entonces Pedro Tomó Cristo aparte Y comenzó A reconvenirle Pero Cristo Volviéndose Y mirando Los discípulos Reprendió A Pedro Diciendo Quítate De delante De mí Satanás Satanás Porque no tienes La mira En las cosas De Dios De Dios Sino De los hombres La autocompasión Puede ser Inspirada Por el diablo Interesante Ejemplo número tres Lucas 22 41 Viendo los que estaban Con él Lo que había de acontecer Le dijeron Señor Heriremos Espada Y uno de ellos Pedro Hirió A un sierro Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Entonces respondió Jesús diciendo Basta ya Basta ya Dejad Y tocando La oreja Su oreja Le sanó Y ejemplo cuatro Lucas 22 61 Entonces vuelto El Señor Miró a Pedro Y Pedro Se acordó De la palabra De Dios Cuando había dicho Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces Y Pedro Saliendo fuera Lloró Amargamente Pedro Pecó 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 Cayó 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 Y después De la resurrección Y después Del día De Pentecostés En Gálatas 2 Pablo Tiene que Reprender a Pedro Públicamente ¿Por qué? No quería Juntarse Con la gentila Vienen algunos De la iglesia De Jacobo Pero está comiendo Con la gentila Feliz Y vienen los Judíos De Jacobo Y ahora de repente Pedro no quiere Estar con los gentiles Y se junta solamente Con Los judíos Y Pablo dice Pero estás negando El abanerio Pedro El abanerio Une A los gentiles Y a los Judíos Pedro entonces Pecó Cayó Metió la pata No obstante Era un hijo De Dios Pedro entonces Como un buen cristiano Tuvo que Seguir arrepintiéndose Hasta el fin Y la gran diferencia Y la gran diferencia Entre un cristiano Y un pagano Es que el cristiano Detesta el pecado Con todo su corazón No aguanta el pecado Odia Aborrece El pecado Anhela ser librado De esta perversa Naturaleza pecaminosa Robert Murray McShane Era un predicador escocés Que murió A 29 años Y él dio Tres razones Por las cuales Los cristianos Odiamos tanto El pecado Él dice lo siguiente Está ahí también En el PowerPoint Cuando un hombre Cree en Cristo Se da cuenta De que el pecado Le es aborrecible Primero Porque el pecado Le separa de Dios Abre entre Dios Y él Una gran cima Y arrastra Al hombre A la condenación Del infierno Número dos Porque el pecado Llevó a Cristo A la cruz Al Señor de Gloria Fue la gran carga Que gravitó Sobre su alma Lo que le hizo Sudar Sangrar Y morir Número tres El pecado Es la plaga Del corazón De Cristo Ahora Toda mi infelicidad Y desdicha Se debe A que soy pecador Y ahora el creyente Se lamenta Y conduele Como una paloma De haber pecado Contra quien Tanto Le amó El cristiano Detesta el pecado Odia el pecado Y cuando peca Se siente El ser humano Más vil De toda la tierra Si tú has estado Coqueteando Con el pecado Tú no necesitas Que yo mencione Hoy en el púlpito Tu pecado Concreto Porque el Espíritu Santo Te está Machacando Y por dentro Estás Reventada Porque Dios No permite Que los suyos Permanezcan En el pecado Ahora bien La diferencia Entre entonces Una oveja Y una cabra La oveja Odia el pecado Y la cabra Pasa por momentos Según la palabra De Robert Murray McShane Pasa por momentos De impresiones Impresiones pasajeras Impresiones pasajeras Pero tales impresiones Nos salvan el alma Les pongo dos ejemplos Un ejemplo del Antiguo Testamento Un ejemplo del Nuevo Testamento El Antiguo Está la mujer de Lot Ella vio Los ángeles del Señor Recibió una visitación angelical Pero era una hija del diablo Ella vio como los ángeles Dieron la palabra de Dios a Lot La mujer oyó la palabra de Dios Pero era una hija del diablo Ella vio como su esposo Peleaba por la vida De sus yernos Salí de Sodoma Salí No perezcáis aquí Ella vio la pasión De su esposo Estaba casado con un hombre Que de verdad temía a Dios Pero era una hija del diablo Y saliendo Vio la destrucción De Sodoma y Gamora Y aún así Era una hija del diablo Experimentó ella Impresiones pasajeras Pero no era una hija de Dios Y Cristo nos dice En Lucas 17 Versículo 32 Acordaos de la mujer de Lot Acordaos de ella Una impresión pasajera No equivale a salvación Ejemplo del Nuevo Testamento El Rey Agripa Pablo predica Agripa En Hechos 26 Versículo 27 Diciendo ¿Crees o re Agripa A los profetas? Yo sé que crees Y Agripa le dice a Pablo Por poco me persuades A ser cristiano Agripa fue usado Por John Wesley El gran predicador metodista En un sermón en Oxford En 1741 Y Wesley llamó al sermón El casi cristiano Está disponible en inglés No sé si existe en castellano Pero se llama el casi cristiano Y en el sermón Wesley da puntos Acerca de un casi cristiano Son interesantes Dice Un casi cristiano Es una persona honesta Es una persona Preocupada por la verdad La justicia Y las buenas obras Incluso el casi cristiano Puede tener una vida De oración Y sigue Un casi cristiano En última instancia No Recibe el evangelio Porque Se fía De su propia justicia Quiero tener mucho cuidado Con lo que estoy a punto De decir Y espero que me entendáis Y veáis un poco Mi corazón A la hora de decir Lo que voy a decir Es casi preferible hermanos Que una persona Se entregue Cien por cien al mundo Perdido en fiestas Bebitas Fornicación Una vida cien por cien Pervertida Malvada Entregada A una mente reprobada Es casi preferible esto A que una persona No conversa Crece en una iglesia evangélica Escuchando la palabra de Dios Todas las semanas Asistiendo de vez en cuando A la oración Porque que pasa Puede tener todo esta Este mundo evangélico montado Y este mundo evangélico Le lleva a pensar Que está en paz con Dios Mis padres son cristianos Mi padre es un fiel Hombre en la iglesia Mi mujer Mi madre siempre está De oración Pues yo estoy bien Y el problema Para los que crecen En la iglesia Sin ser regenerados Es que casi son más difíciles De alcanzar con el evangelio Con los que están Cien por cien Hundidos en el mundo Porque ellos están Totalmente perdidos Se dan cuenta De que son pecadores Y claman por misericordia Pero los que están en la iglesia Son como fariseos Con el corazón endurecido Y necesitamos Que todos Sepamos Que hay que abrazar El evangelio del Señor Jesucristo Dios nos guarde de ser Como el rey Agripa Un buen hombre Un hombre piadoso Un hombre preocupado Por la justicia La verdad Un hombre que tal vez Oraba al Dios De Abraham Pero no era salvo Y estaba tan perdido Como aquellos que estaban Viviendo en Sodoma Y Gomorra Hay que saber Si de verdad Hemos nacido de nuevo Hay muchas personas Que han recibido Impresiones Pasajeras De parte de la palabra De Dios La mujer de Lot El rey Agripa Son dos ejemplos Apenas de la Biblia De personas Que fueron expuestas A la palabra Pero permanecieron En incredulidad Y McShane Dice lo siguiente El camino del infierno Está pavimentado De buenas intenciones Y el infierno Está lleno de personas Que en algún momento O en muchos momentos Lloraron Y oraron Por sus almas Tu puedes pasar Por una impresión pasajera A lo mejor En un momento En la predicación Un domingo Dios te está hablando Poderosamente Y empiezas a pensar En tu estado eterno Pero luego vuelves a casa Enciendes el móvil Estás con la tele Y se te va la impresión No te puede salvar Una impresión pasajera Necesitas nuevo nacimiento Poder de lo alto No descanses Hasta que no estés en paz Con el Señor Y Rey de la iglesia El verdadero convertido El regenerado de verdad Sabe que es un vil Desgraciado Pecador Malvado Porque cuando tú ves La gloria de Dios En el caso de Isaías Lo primero que vas a decir es ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy hombre muerto Con labios inmundos En medio de una generación Inmunda O oro Para que Dios Os visite perdidos Enseñándoos Vuestro estado malvado Perdido Sin esperanza Oremos Por nuestros niños Y niñas No van al cielo Por ser hijos De creyentes Te pregunto en esta mañana ¿Cómo está tu corazón Delante de Dios? ¿Has recibido Impresiones pasajeras? ¿Has escuchado Semones poderosos? Oh, has nacido De lo alto Por el poder de Dios Si has nacido de nuevo Va a haber en tu corazón Un santo ir Una santa ira Un odio Hacia todo lo que sea Pecaminoso No podrás andar Juntamente con los sodomitas Ni los gomorritas Te será imposible Porque dice San Diego 4 Versículo 4 Cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios La oveja No puede seguir El mismo lobo Primero de Juan 2 15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en él No me digas a mí Que tú amas a Dios Y estás repleto del mundo Imposible Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo El deseo de la carne El deseo de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo El mundo pasa Y sus deseos Mas el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Hermano o hermana Inconverso o inconversa No sigas el ejemplo De la mujer de Lot No sigas el ejemplo Del rey Agripa No te acostumbres A la predicación De la palabra No te acostumbres A la vida evangélica Que tu alma Este en orden Delante de Dios Que hubiera pasado Con Noé Si habría tirado 120 años En fiestas Bebidas Y fornicación Noé habría perecido Con el resto De aquel mundo No os engañéis Hermanos Dios no puede ser Pulado Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Galatas 6 Versículo 7 Estás tú en esta mañana En el arco De la salvación O estás perdido En las aguas Del iluvio Si Dios está tocando Tu corazón En esta mañana Te pido que no sea Una impresión pasajera Y mientras esté ahora Desarrollando el tercer punto Estate tú orando a Dios Señor Ten misericordia En mi pecador Señor perdóname Por las veces Que no he hecho caso A tu voz Sálvame De manera poderosa En esta mañana Cree El evangelio Cree que Cristo Muerto Resucitado Por amor a los pecadores Y dile Señor Yo también soy pecador Sálvame Rescátame No permitas Que yo sea una mujer De Lot Ni que sea El rey Agripa Entra en el arca Pecador Mientras haya tiempo Porque la voz de Noé No va a resonar Para siempre Dios ha dado un tiempo Para que tú oyes Esta palabra Y luego La puerta del arca Se va a cerrar Clama al Señor Por salvación En esta mañana En el nombre de Jesucristo Y número tres Sigamos al último punto Y esto si es un punto Ya más gozoso Pasiones santas El tiempo que eres Está en la carne Vas a emplear Tu tiempo Según tu corazón Si eres un no regenerado Y no amas a Dios Vas a emplear Este tiempo Para tu lujuria Tus pecados Tus deseos Pecaminosos Pero si eres un hijo De Dios Nacido de nuevo Vas a emplear Tu tiempo Y aquí la respuesta Se da a finales del versículo Que vamos a hacer Con nuestro tiempo Dice versículo dos Para no vivir el tiempo Que eres de la carne Conforme a las concupiscencias Del hombre Sino Conforme A La voluntad de Dios La cabra Sigue Sus deseos Pecaminosos La oveja Sigue La voluntad De Dios Solideo Gloria Vive únicamente Para la gloria De Dios Entonces hermano El Espíritu Santo No se contenta Con darte a ti Una prohibición En esta mañana No andes Como es el mundo Él te da Un mandato positivo Vive Conforme A La voluntad De Dios Entonces Es correcto Que tengamos Pasión La pasión Es algo Malvado No es algo Perverso Hay pasiones Malas Y hay pasiones Buenas Pasión por Dios Es un celo Correcto Celestial Y loable Jesús dice Amarás Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y tú y yo Podemos amar a Dios Y entregarnos A pasiones Santas Porque hemos dicho Que no A las pasiones Inmundas Yo antes De convertirme Mi pasión En la vida Era el fútbol El dinero Las chicas La música Eran mis dioses Mi vida Mi vida giraba En torno A esto Eran pasiones Pero cuando te conviertes Y claro Aquí los incrédulos No tienen ni idea De lo que estoy diciendo Pero cuando tú Te conviertes Viene una pasión Sobre ti Por la gloria De Dios Por la sanidad Por la fama Del Señor Jesucristo Vosotros que habéis Nacido de nuevo Sabéis a lo que me refiero Porque habéis experimentado Estas ganas De glorificar al Señor Pero aquel que es inconverso Piensa que la vida cristiana Es un aburrimiento Un rollo patatero Porque Porque no he experimentado Esta Este fuego Y después de convertirme De repente Todas las pasiones Que antes tenía Iba menguando Desapareciendo Y Dios se colocó En el trono Y todo gira En torno a Dios Dios nos da Una pasión Por su gloria Entonces hermano Dios te llama en esta mañana A tener pasión Por su voluntad Dice Conforme a la voluntad De Dios ¿Cómo podemos entender Cuál es la voluntad De Dios? Pues bien Hay dos Divisiones Dentro del término Voluntad de Dios Primer bloque La voluntad Secreta De Dios Segundo bloque La voluntad Revelada De Dios El texto clásico De Deuteronomio 29 Versículo 29 Porque las cosas secretas Pertenecen al Señor Nuestro Dios Más Las reveladas Son para Nosotros Y Nuestros hijos Para que cumplamos Decidió permitir Que creamos Ciertas verdades Y él quiere que Obedezcamos Ciertas verdades Como dijo Paco Escobar Esta mañana ¿Qué tenemos que creer? Es lo que Dios Nos enseña En la palabra Hay verdades Hay verdades Innegociables No negociables En nuestra fe Cristiana Por ejemplo La inspiración De la Biblia La naturaleza Trinitaria De Dios La doble naturaleza De Jesucristo La salvación Por la gracia A través de la fe En Cristo La vida eterna Para los justificados Y la condenación Eterna Para los perdidos Nos movemos En este marco Luego hay muchos Asuntos Que podemos debatir Dentro de la familia De la fe Y comentar Varios asuntos ¿Cuántas veces Hay que celebrar La Santa Cena? Una vez al mes Una vez a la semana Cuatro veces al año Hay que ¿Cómo interpretamos La escatología? Hay que ser Pre, post, amilinealista Son debates Que se pueden tener Pero estamos Unidos en lo central Y luego En cuanto a la práctica También Dios Nos ha dado Pautas Muy claras Nos ha dado Su ley moral Ejemplificada En los diez mandamientos Ahora bien Hay que tener Mucho cuidado Distingamos bien Entre justificación Y santificación Cuando yo os digo Que tenemos que Guardar la ley moral De Dios Por favor Que nadie piense Que estoy hablando En cuanto a la justificación Si tú piensas Que tienes que Guardar la ley moral De Dios Para ser justificado Crees otro evangelio Y maldito Hasta un ángel Que predicase Otro evangelio Sea anatema Galatas 1 Del 6 al 8 Pero nosotros Guardamos la ley moral De Dios En cuanto a la Santificación Porque ya Porque ya somos salvos Porque ya tenemos La vida eterna Si nos confundimos aquí Pues ya está Volvamos al Vaticano Volvamos a la iglesia católica Esta misma tarde Nosotros obedecemos Acuérdate del día de reposo Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Hablar de un amor Hablar de un amor Genérico El amor bíblico Tiene ¿Cómo decir? Sí Tiene Tiene sustancia Es concreto Si una persona me dice a mí Yo amo a Dios Y su vida Es una vida entregada Al pecado No amas a Dios No amas a Dios Segundo de Juan Versículo 6 Este es el amor Coma Que andemos Según sus mandamientos Una persona Que te diga a ti Yo amo a Dios Y no obedece Los mandamientos de Dios No ama a Dios O esta persona Te está mintiendo O la palabra de Dios Te está mintiendo Entonces cuando hablamos Del amor de Dios Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Por lo que está pasando En la iglesia evangélica Con esta fuerte ola Pro LGTBI Entrando en la iglesia del Señor Y está entrando En el nombre Del amor Pero es un amor falso Es un amor torcido Es un amor Que no es un amor bíblico Porque dice la palabra de Dios El amor no se goce De la injusticia Sino de la verdad El amor bíblico Se manifiesta Mediante los mandamientos Del Señor No vamos a ser engañados De lo que está pasando Aquí mismo En España El amor a Dios Se revela De una forma muy concreta Mediante nuestra obediencia A su palabra Tú me dices Que tú amas a Dios Y estás toda la semana En fornicación Tú no amas a Dios El ejemplo Que puse mi mujer anoche Y lo sé Lo puse por el ejemplo No le dije Amor Si yo te dijese Cariño Esta semana He estado con una mujer diferente Todas las noches Esta semana Pero yo te amo Yo quiero que tú sepas Que yo te amo ¿Qué va a pensar mi esposa? Estoy con una mujer El lunes Otra mujer El martes Miércoles Y luego el domingo Le digo Cariño yo te amo Yo no amo a mi esposa Ella me va a pegar Ella sabe que no la amo Porque estoy engañándola El verdadero amor Obedece los mandamientos Del Señor No digas que amas a Dios Si no cumples Con los mandamientos De Dios El pueblo de Dios Se entregó A fiestas bebidas Y fornicación En los días de Moisés Él estaba en el monte Con el Señor Y cuando él descendió Y vio aquella porquería montada Se enfureció Se enfadó Se puso airado Y dice la palabra de Dios En Éxodo 32, 19 Aconteció Que cuando Moisés Llegó al campamento Y vio el becerro Y las danzas Ardió el aire de Moisés Y arrojó las tablas De sus manos Y las quebró Al pie del monte Y tomó el becerro Que habían hecho Lo quemó en fuego Lo molió Hasta reducirlo a polvo Y lo esparció Sobre las aguas Y lo dio a beber A los hijos de Israel Hermanos Hay tal cosa Como una ira santa El incrédulo Se moza del pecado Y ve un acto pecaminoso Y que hace el incrédulo Que hacen los adolescentes Los mayores Que hacen Cuando ven pecado Y se parten De la risa Y te enseñan Vídeos asquerosos En internet Riendose Porque son No regenerados Dice Proverbios 14, 9 Los necios Se mozan del pecado Pero el cristiano No se ríe del pecado Cuando el cristiano Ve el pecado Su reacción No es una risa No puede reírse Con los sodomitas Se enfada Hay un hilo santo Ahí colocado En su corazón Si alguien se mete Con tu hijo Como reacciones Oh, jiji, jaja Hoy que bien Se está metiendo Con mi hijo Acaba de secuestrar A mi hijo Jiji, jaja No, no Ardes y tú pegas Para salvar La vida de tu hijo El cristiano Regenerado Detesta el pecado Y no se ríe Del pecado Por esto te digo Si estáis viendo Vídeos en internet Si estáis viendo Tonderías en la tele Os estáis riendo De cosas como La fornicación Las telenovelas El divorcio El movimiento LGTBI Y sois capaces De reír Con un espíritu Ligero Y light Y frívolo Yo de verdad Me preocupo Por vuestra salud Espiritual Esta mañana Un cristiano No puede reírse Es que no puede Porque es nacido De nuevo Tiene una nueva Naturaleza Detesta Y odia El pecado ¿Acaso no ardía La ira de Cristo Cuando entró En el templo Y dice la palabra De Dios Que el revocó Las mesas De los cambistas Y que dijo Cristo Hoy lo siento mucho chicos Es que Es que tengo problemas Con mi ira Y no puedo controlar Mis emociones Lo siento mucho Por favor No volverá a pasar Nunca Que va Él dice Habéis convertido La casa de mi padre En cueva de ladrones Hermanos Hay tal cosa Como una ira santa Y sabrás Que has nacido De nuevo Cuando el pecado Deja de hacer Gracia Cuando ya no puedes Irte De las contenidas Del diablo Cuando hay una ira Y cuando hay una seriedad Con las cosas de Dios Moisés se enfadó Para la gloria de Dios Cristo se enfadó Para la gloria de Dios Y los hermanos Nacidos de nuevo No soportan Ni permiten El pecado Entonces te pregunto ¿Qué es lo que hay En tu corazón En esta mañana? ¿Te deleitas en el pecado O detestas el pecado Con todo tu corazón? ¿Puedes decir Con el salmista Me consumió El celo De tu casa? ¿Cómo está tu audiencia En esta mañana? ¿Cómo está Tu corazón? Ramón dijo Hace dos miércoles En la oración Una frase impactante El ser humano Es una fábrica De excusas Una fábrica De excusas ¿Cómo estás En tu entrega a Dios? ¿Estás comprometido Con el Señor? ¿Estás comprometido Con su pueblo? ¿O eres una fábrica De excusas? Siempre poniendo Pretextos Excusas Para no estar Sirviendo al Señor ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás Delante del Señor En esta mañana? ¿Qué es lo que fascina Tu alma? ¿En qué inviertes Tu tiempo libre? ¿Te duele más Hermano Perder dinero? ¿O No andar En la presencia Del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que más Te duele? Ahí verás Donde está La inclinación De tu corazón ¿Cuáles son Los grandes afectos Que gobiernen En tu alma? La gloria La voluntad El santo mandamiento De Dios O tus propios caprichos Y antojos caídos Dios quiere Que su pueblo Ande En santa obediencia A su santa voluntad De nuevo hermanos No estamos aquí Confundiendo Justificación Y santificación Pero quiero que entendáis Que Cristo No solamente ha muerto Con el fin De justificarte legalmente Él también ha muerto Con el fin De santificarte Dice Tito 2 Versículo 14 Que Cristo Se dio a sí mismo Para Redimirnos De todo pecado Y Y Para Redimir para sí Un pueblo propio Celoso De Buenas obras Cristo El Cristo Que ha justificado Tu vida Es el Cristo Que ahora te llama La santificación En base A su obra De justificación Y tú sabrás Que de verdad Has nacido de nuevo Porque estás andando En la santa Preciosa Incomparable Voluntad del Señor Que Dios Nos dé a todos Un odio santo Una ira santa Hacia la porquería Del mundo Y la porquería De Satanás Y que Dios Nos haga arder Con santa pasión En contra De las pasiones Inmundas Que antes caracterizaban Nuestras vidas Mi oración Por vosotros Como amadas Ovejas del Señor Es que este fuego Este fe Lo vivo Por el Señor De los ejércitos Os consuma Por completo Que tengamos aquí Una congregación local Repleta de llamas Vivas Para la gloria De Dios Hermano Arde En el nombre Del Señor Mujer Levántate Y brilla Con la luz Del fuego Del Espíritu Santo En ti Anda En la voluntad De Dios Obedeciendo Sus mandatos Promocionando Su gloria Donde quiere Que vayas Sé santo Sé celoso En el nombre Del Dios Altísimo Leamos Leamos por última vez El versículo Y luego Concluimos Para no vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme a las Concupiscencias Del hombre Sino conforme A la voluntad De Dios Hoy hemos hablado De tres cosas Primero El tiempo Que resta Explicamos Que la santificación Se basa En la justificación Y no confundimos La relación El que de verdad Está muerto Aquí el pecado No puede Permanecer En el pecado Y explicamos Que nuestro tiempo Es corto Te queda Poco tiempo Dentro de poco Vas a ser abuelito Y dentro de poco Vas a ser Bisabuelito Dios te ha asignado Un tiempo Tu fecha de muerte Está decretada Así que No te vengas Para abajo Pelea la buena batalla Sea un soldado Hasta el fin Número dos Hemos hablado De pasiones Inmundas Explicando Que los no regenerados Emplean El tiempo Que resta En pos De sus deseos Pecaminosos Y pusimos La advertencia De la mujer De Lot Y del rey Agripa Personas Que experimentaron Impresiones Pasajeras Pero no Nacieron de lo alto Que Dios os guarde A todos De seguir su ejemplo En esta mañana Que Dios os dé Un corazón de carne Y no un corazón De goma Y número tres Pasiones santas Acabamos resaltando Que en el nuevo nacimiento Dios concede Un celo Poco común Por su gloria Donde antes teníamos Ídolos Ahora toda nuestra pasión Va en una dirección Soli Deo Gloria Y podemos saber Que amamos a Dios De una forma muy práctica A saber Mediante nuestra obediencia A los mandamientos Porque el que me ama a mí Guardará Mis Mandamientos Oremos Para que Dios Nos dé una pasión Una ira santa Como aquella que tenía Moisés Y Cristo En contra del pecado Y que Dios haga de nosotros Una iglesia Celosa Poderosa En el Espíritu Santo Que rehusa Tondear Con el pecado Del diablo Oremos al Señor En esta mañana En el nombre de Cristo Oremos Señor Te alabamos Padre Por lo que oímos El domingo pasado Salí de aquí Señor Saltando Brincando Con gozo En el alma Al entender Que estando muertos Contigo Estamos muertos Al pecado Nos hablaste Poderosamente Sobre la justificación Que nuestra salvación Depende 100% Del Señor Jesucristo Pero Padre No nos dejas ahí Hoy Como has hecho En muchas otras ocasiones Empleas la doctrina De la justificación Para luego Animarnos A ser un pueblo Santificado Y por lo tanto Hoy Señor Aquí estamos examinando Nuestros corazones A la luz De la palabra Predicada Señor Quiero orar En base De los tres puntos Que hemos explicado Hoy En primer lugar Padre Gracias por el tiempo Que resta Yo no sé Cuanto tiempo Me habrás dado a mí No sé Cuanto tiempo Le queda Ramón No sé Cuantos años más Estará Gustavo Entre nosotros En esta tierra Señor No sé Cuál es la fecha De muerte Que tú has decretado Para todos los hermanos Y hermanas aquí Señor Pero te pido Que usemos Sabiamente El tiempo Que nos resta En la carne Señor Acuérdate De que somos Un soplo Y haznos entender Todos los días Que la hierba Se seca La flor Se cae Más La palabra Del Señor Permanece Para siempre Acuérdate Señor De que somos Polvo Señor Ciertamente Nuestros días Han sido Muy veloces Pensando En mis suegros Dentro de poco Van a ser abuelos Y seguramente Pensando Donde se han ido Todos estos años Señor Enséñenos Señor A no andar Como payasos A ser serios Tener peso en el alma A pelear por ti La buena batalla De la fe Aunque estemos Sufriendo persecución Por tu nombre Dios En segundo lugar Pensamos en el tema De las pasiones Inmundas Señor Te pido En esta mañana Sobre todo Por los jóvenes Que han sido Criados En un entorno Protestante Evangelico Bibliocéntrico Señor Y sin embargo Al amor Tienen padres Muy entregados A ti Comprometidos Con tu causa Y ahí están Domingo Tras domingo Escuchando tu palabra Y tal vez Reciben Impresiones Pasajeras Pero vuelven a casa Encienden la tele Y ya está Hasta luego Oh Dios No permitas Que su corazón Sea de goma Oh Dios Libra Los de seguir Las pisadas De la mujer De Lot Que pereció En fuego Con los sodemitas Que se convirtió En estatua De sal Libra Los de seguir El ejemplo Del rey Agripa Una persona A nivel ético Excelente Intachable Una persona Que tal vez Oraba Oh Dios Salva a los jóvenes Aquí Que no caigan El engaño De creerse Salvos Por tener familias Nacidas de nuevo Oh Dios Sacúdelos No permitas Señor Que peleen Contra la obra De tu Espíritu Santo Efectúa Regeneración Efectúa Nuevo nacimiento Resucítalos Por el poder De Jesucristo En esta mañana Danos una iglesia Padre Adolescentes Y jóvenes Salvados Por la gracia Del omnipotente Dios Y Señor Y Señor En tercer lugar Danos Pasión Santa Oh Dios Cuando Ramón Dijo aquello De nosotros Ser una fábrica De excusas Oh Señor Fue como si fuera Tu mismísima boca Hablando A través De tu siervo Dios Cuando estamos Mal espiritualmente Cuando estamos Enfermos Siempre Siempre De día De día De día y de noche Pasión 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 De amor De amor Dios Que te Que conoció El salvador El salvador El que nos justifica Y el que nos santifica Y el pueblo de Dios Dijo Amén El salvador El salvador Su cuerpo ha derramado su sangre por ti y por mí. Toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, toda la gloria a ti. Santo, Santo, Santo el Señor. 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 Santo, Santo, Santo el Señor.